Ya conocemos el tráiler de la nueva película de Scott Cooper con Christian Bale a la cabeza, que interpreta a un legendario capitán del ejército de los Estados Unidos. El director nos trae hostiles, que cuenta la historia de un grupo de militares que en 1892 se comprometen a acompañar al líder Cheyenne y a su familia de regreso a las tierras tribales. Durante este peligroso recorrido, el personaje de Bale se encuentra con una joven viuda. Ambos unirán fuerzas para sobrevivir a las dificultades del camino. Hasta el momento es una producción independiente, porque no cuenta con distribuidora, de ahí que estén pendientes de las reacciones en los festivales de Venecia-Toronto, que será su primer pase al público el próximo 11 de septiembre.